No sabemos si un camisano. No, como una persona normal, con la leche normal. ¿Por qué? La leche normalita. No, pero yo tengo una bronca ahorita que me está dificultando la lactosa. Interrumpimos la relación porque tengo que ir al baño y ni puedo hablar ahorita. Bye. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ¿sí? Y estamos grabando, ¿en dónde? En nocturno. En nocturno. En nocturno café. Pero haz una introducción de quién es nuestro invitado de hoy. Espérate, pues quiero que tú le preguntes primero. El día de hoy tenemos una persona, como mencionó Yemi, es muy especial. Y eres dueño, ¿verdad? Dueño, socio, así es, sí. Bueno, él es el dueño, socio, así es, de Nocturno Coffee Bar. Y dinos, ¿cómo te llamas? Muy bien, muy buenos días, tardes, noches, donde sea el país que nos estén sintonizando. Mi nombre es Manuel Gárnica Villa y soy dueño, socio de Nocturno Coffee Bar, Nocturno Community en playas y Nocturno Cafetería de Barrio en Salvatierra. Las tres sucursales. ¡Wow! Tienes tres sucursales. Ya, Manuel, felicidades. Ya, tenemos dos años, once meses, dos semanas abiertos. ¡Wow! ¡Qué específico! Ya ni nosotros para contar las vacaciones, amigo del trabajo, que somos godines nosotros. Yo como reo ahí pintando la pared de tantos días, llevo en el trabajo. Raya por raya. ¡Ah, ya me tocó! Oye, Manuel, qué padre, qué padre. Queremos compartir esta tarde, noche, mañana contigo por el país que nos están sintonizando, así como tú lo dices. Y lo que queremos es platicar de tu proyecto, que nos compartas tu experiencia del proyecto y también lo que es el emprendedurismo. Y que nos des por ahí algunos tips a las personas que estamos emprendiendo, que queremos o que vamos en camino. Este, entonces, de todo eso queremos hablar. También queremos conocer todos los productos que manejas, los eventos que vienen, etcétera. Porque, Brando, esta sucursal se acaba de estrenar. No estamos aquí casi por nada. De hecho, antes de que llegaras, este, porque, pues, llegaste un poquito. Tres minutos después. No te voy a ventanear, ¿verdad? Pero, sí. No, Brando, ya puede que tú dale. Me estaba contando que esa sucursal es nueva. Entonces, me quedé pensando, si esa sucursal es nueva, ¿cómo van a estar las otras? O sea, grandes, impresionantes. ¿Qué tanta clientela han de tener las otras sucursales? Sí, de hecho, el día de hoy cerramos para recibir a ustedes. Son invitados especiales para nosotros. Por eso no ven clientes detrás de nosotros, ¿no? Pero, sí, así como mencionan, esta sucursal abrió hace un mes. Estamos desde el 2020, si mal no recuerdo, durante la pandemia. Abrimos nuestra primer sucursal en Salvatierra. Si no conocen Salvatierra, en Tijuana, no son los únicos. Créanme que yo hace apenas tres, cuatro años lo conocí por primera vez y he vivido en Tijuana toda mi vida. Entonces, Salvatierra fue nuestra primer sucursal durante pandemia, en septiembre. Seis meses después decidimos abrir una segunda sucursal en Playes de Tijuana. Y poco a poco hemos ido expandiendo, invirtiendo en el negocio. Hemos aprendido muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy rápido y a la vez, por el tiempo que le dedicamos al negocio, ha sido progresivo. Entonces, hemos visto desde que el cliente no podía ir a las sucursales o que tenía que traer el cubrebocas. Y era un tema, pues, esencial en ese momento. Hasta que se quitó el cubrebocas y después la gente pedía mucho para llevar. Porque la gente ya no estaba acostumbrada a salir, a convivir realmente. Entonces, decidimos, pues, expandirnos, crecer los negocios. Cada sucursal tiene una esencia diferente. Eso es lo principal. Nocturno Salvatierra, que fue la primer sucursal que abrimos en septiembre de 2020. Es muy familiar, es muy hogareña. Es, este, si alguno la ha visto antes, es donde está una pared que parece como de ladrillo, así como pintada. En playas lo quisimos hacer un poco más casual, más abierto al público. Aprovechar ese lado de playas donde tenés un muy buen clima. Puedes estar adentro, afuera, en las mesas para platicar, estar. En ambos ofrecemos comida, postres, bebidas. Y en Nocturno Coffee Bar, que es la sucursal que estamos aquí actualmente. En esta sucursal es donde nada más ofrecemos el servicio de bebidas y postres. Es un poco, un diferente esquema, pero al final del día estamos probando diferentes esquemas a lo largo de estos últimos años para ver qué nos ha funcionado, qué sí funciona aquí, que probablemente en playas no funcione. Entonces, este, por eso les digo, el aprendizaje ha sido muy rápido. Y en estos tres años, entre mis socios y yo, hemos levantado la marca. Oye, ahorita que estás mencionando todo eso acerca del aprendizaje, que, digo, te vas dando cuenta entre cada sucursal, los clientes que vas teniendo, o sea, algunas dificultades que vas encontrando. Pero también, ¿tú consideras que hay como algo nuevo que has aprendido después de la pandemia? Porque quiero pensar, tal vez, que en la pandemia fue ciertas lecciones. Y ya después de todas las medidas que se han levantado, que igual y se vuelven a implementar, ¿verdad? No, Brando, no, Brando, por favor. Para allá vamos, pero no voy a decir nada. No, es que tú invocas esas tragedias, ¿no? No, secretos de estado. Brujería. No dije de qué estado, ¿verdad? Pero sí, de brindad. Pero, en fin. No, o sea, con respeto a la comunidad. ¿Qué miedo? Este, no. No, ya. Eh, pero. Qué feo. Me refiero a, ¿consideras que hay una lección nueva que te esté dando esta etapa en la cual, pues ya no hay tantas restricciones y tienes más clientes que se quedan, toman café, que tienen esa conversación en sentados? O sea, ¿hay algo más que tú estés aprendiendo ahorita? Sí, creo que cada sucursal tiene lo suyo. Mucha gente le gusta ir, por ejemplo, mucho a la sucursal de Salvatierra. Por el hecho de que tiene capacidad para sentar a 40 personas y se pueden quedar 2, 3, 5, 6 horas trabajando. Ya sea, mucha gente va a home office. Ok. Y de hecho, ahí tenemos nuestra tostadora porque también tostamos nuestro propio café. Eso ya hablaremos más adelante. Pero depende de lo que la gente esté buscando, estamos tratando de dar variedad y opciones dentro de una misma marca. Ok. Y eso es algo que realmente, por lo menos nosotros no hemos visto de otras marcas. Muchos se quedan con el mismo modelo y quieren replicarlo en diferentes zonas de la ciudad. Y no en todas les pega igual. No digo que nos pega excelente a todos, pero simplemente estamos tratando de ver mi nicho, qué funciona, en qué zonas y variar. Porque el cambio siempre, lo he dicho, siempre es constante el cambio. Tenemos que adaptarnos. Hay cosas que tal vez a nosotros no nos guste hacer. Los frappés, digamos, por así decirlo. Pero si el cliente es lo que busca, si el cliente es lo que quiere, hay que adaptarnos también al cliente y ver qué puede caber en cada zona. Entonces ya saben, no vengan y no pidan frappé. No, frappé sí o frappé no. No, frappé sí. Frappé todo. Frappé todo. Frappé todos. Frappé más. Oye, ya. Este, Manuel, yo te quiero preguntar. ¿Cómo surge la idea de escoger el negocio? O sea, de decir, es un coffee shop o es un coffee bar lo que yo quiero hacer. O sea, ¿cómo dicen, ah, hacemos esto o hacemos eso? ¿Y por qué el café? Yo creo que, bueno, para empezar, creo que nunca dije mi edad. Tengo 27 años, recién cumplidos. Y yo creo que desde hace unos 12 años siempre había que tener un negocio. Por parte de mi familia nunca había tenido la oportunidad como de ver y crecer y todo. Porque los negocios que había tenido la familia duraban muy poco tiempo o cerraban. Entonces yo siempre, uno siempre quiere lo que no tiene, ¿no? Entonces yo no tenía la oportunidad de aprender de negocios. Entonces toda mi vida estuve viendo cómo hacerle. Hasta incluso, inclusive pensé en estudiar negocios porque dije, si estudié negocios voy a estar alrededor de negocios toda mi vida. No necesitas estudiar negocios para estar dentro de negocios. Cualquier persona lo puede hacer. Eso es por seguro. Pero todo nació desde ese entonces cuando Manuel de 15, 16 años quería tener una de las siguientes tres cosas. O una cafetería, o un estacionamiento, o un restaurante. Y, oh, no solamente uno. Entonces, digo, la vida no... Cuando tú quieres algo no te lo va a dar inmediatamente. Eso es algo que hemos aprendido. Y jamás te va a negar las oportunidades en el momento perfecto. Pero las oportunidades existen y siempre se dan para las personas que la trabajan. A mí se me dio la oportunidad de conocer a mi socio hace tres años en una cafetería muy reconocida de la ciudad. Yo siempre quise emprender lo que fuera. sea algo básico, algo intermedio, algo muy difícil. Y creo que el café se acomodó a mis tiempos porque yo fuera de aquí pues trabajo en la maquila. La maquila no te suelta, pero es muy buena. Es noble. Es como un entrenamiento duro. Un duro entrenamiento para saber si quieres seguir viviendo. Pues, difiero, pero bueno. Sí. La maquila no es para todos, eso es verdad. Pero sí, o sea, creo que se me dio la oportunidad. No la pensé dos veces porque dije, esto no pasa todos los días. Y nació en nocturno. Empezamos como una cafetería de especialidad. Después fuimos adaptándonos a los mercados. Empezamos a ofrecer comida. Otro tipo de productos que de inicio no pensábamos que íbamos a ofrecer. O que decíamos, no, eso no, porque nosotros somos de especialidad. Y al final del día nos dimos cuenta que el mercado nos va a mover. Nosotros por ser una pyme, una pequeña empresa, no vamos a cambiar todo un mercado. El mercado que está muy fuerte en Tijuana. O sea, realmente toda la industria del café en Tijuana es algo muy fuerte. Es una ola que lleva 10 años constante. Y tú te vas a ciudades más grandes que de Tijuana, a Monterrey, a Ciudad de México. Y no es la misma sintonía en cuanto al café. Como lo es en Tijuana, gracias a San Diego, a Los Ángeles, a todo lo que tenemos aquí en la frontera. Oye, ¿y cómo escogen el nombre? ¿Cómo dicen nocturno? Mucha gente nos pregunta lo mismo. Nocturno pudo haberse llamado de diferentes maneras. Nocturno nace de lo mismo que les platiqué de que yo trabajo en la maquila. La maquila te aniquila y está uno de 7 a 5 de la tarde todos los días trabajando. Durante pandemia yo estuve trabajando remotamente, pero también me tocaba ir a la empresa ciertos días. Saliendo a las 5 de la tarde yo me iba a esa misma hora al local, porque Salvatierra realmente lo levantamos desde cero. Salvatierra fue construcción de terreno, metimos conexiones de luz, de agua, paredes, pintamos, reja. O sea, todo un proyecto, aparte de lo que es el proyecto nocturno, es un proyecto anterior para hacer dónde iban a estar. Nuestro bebé, así le decimos, nuestro bebé es Salvatierra. Y si lo es, Manuel, porque eso de las construcciones y todo es un rollote, o sea, que quede bien. Construir es difícil, no nos dedicamos a eso, pero construir en pandemia, con el tema de permisos y todo lo que estaba sucediendo, es un caos. Entonces, ¿qué hicimos? Derrumbamos el terreno que se necesitaba para poder hacer el local. Después, lo primero, lo primero después de derrumbar fue poner una reja, una reja de metal para poder cerrar. Llegábamos a las 5 y media, 6 de la tarde, mi socio y yo y trabajadores, cerrábamos la reja, prendíamos las luces y poníamos a trabajar. Todo, desde literalmente picar la piedra, las paredes, las conexiones de agua, luz, del baño, todo eso. Pero eso lo hacíamos entre 6 de la tarde y 1, 2 de la mañana, todos los días, durante casi 6 meses. Entonces, nosotros todo ese local lo construimos desde cero. ¿Por qué se llama Nocturno? Porque después de nuestro trabajo, después de nuestro trabajo, y esa es la verdadera razón detrás de Nocturno. Mucha gente le trata de buscar algo muy romántico y realmente es porque Nocturno nació de estar nosotros trabajando durante casi 6 meses. Entonces, después de nuestros trabajos, de 6 de la tarde a 1, 2 de la mañana. Y después íbamos por tacos y ya, nos dormíamos porque en 3 horas teníamos que trabajar. Y a trabajar. Sí, pero Nocturno de eso nace, de estar en la noche conectados con el negocio, el café. Y aparte lo pudimos ligar al café porque realmente el café, pues no te hace, no, la cafeína que te inyecta, pues, este... Pues te hace despertar, ¿verdad? Te hace despertar, no te deja dormir. Entonces, la noche y todo eso lo quisimos como conectar. Y sí, es una historia muy padre porque de repente tienes a otros negocios que, ay, juntamos esos nombres y ya creamos el nombre del lugar. Y te casó. Esa era una de las opciones, pero qué bueno que lo dices. Qué bueno que no hicieron y nocturno. Y tiene una historia coherente y lógica de por qué se llama así. Porque mucha gente diría como que, ay, pues, café te mantiene despierto, este, como los búhos, estás... Durante la noche. Todo tiene sentido, te fijas. Sí, o sea, y queríamos una, y queríamos una mascota, o sea, de la marca. Queríamos que un animal representara la marca porque lo veíamos... Nosotros realmente lo que hicimos fue copiar de muchas marcas lo que veíamos y poderlo replicar a nuestra manera. De inicio fue muy romántico y de inicio fue muy de que vamos a hacer esto y quedar... Fijarnos en los detalles. Al final del día y ahorita vamos a hablar de algunos tips, solamente es iniciar. Es empezar y si algo te llama la atención, dices, ok, nocturno me suena y tales animales son nocturnos. Porque vimos la lista de animales nocturnos a nivel México. El búho, el búho que tenemos en específico es el búho corniblanco, todavía recuerdo. Y ese tipo de búho es un búho que nada más existe en zona, en el país, en nuestro país, en México. Y por eso decidimos que fuera este tipo de búho. No es el búho de Harry Potter, es un búho literalmente que tiene como plumas que parecen cuernos. Pues es por eso que tiene también ese logo detrás de. ¿Cómo acaparas al público? O sea, ¿cómo empiezan ustedes a hacer ese marketing? Porque yo lo sigo en Instagram y he visto desde que tenían menos seguidores, ahorita tienen muchísimo más. Me encanta la mercadotecnia que están manejando ahí. Entonces, ¿cómo dices tú? Ah, ¿sabes qué? Voy a idear esto. ¿O cómo lo idean ustedes para la acaparación de clientes? Realmente no todo funciona. No todo lo que hemos hecho nos ha funcionado. Nos ha costado mucho hacer ciertas cosas que pensamos que va a funcionar, invertimos. Y a la hora, a la hora, no funcionó porque el mercado no estaba preparado para eso. Creo que lo más difícil de todo es iniciar. Todo el mundo tiene una idea, todo el mundo quiere tener un negocio. Todo el mundo le gustaría tener más ingresos y así. Y las ideas siempre van a existir. La cosa es quién las lleva a cabo. Entonces, creo que el primer paso y lo que más recomiendo es, si tienes una idea y te llama la atención, ve por ella. O sea, inténtalo. Si fallas, ya aprendiste qué no debes de hacer o qué no te sale. Tal vez en ese momento no era el momento para poder echar a andar tu idea. Pero eso no significa que no va a funcionar. Entonces, el primer consejo es, si quieres emprender, inicia, literal. Y no necesitas esperar a que llegue una persona que pueda hacer tu soporte. Puedes hacerlo tú solo y puede ser de cosas tan básicas hasta tan complejas. El café realmente es algo muy sencillo. Dentro de los pymes, dentro de los negocios a nivel formales, a nivel México, la cafetería realmente es un negocio que abarca todas las áreas. Desde recursos humanos hasta inventarios. En la calidad del producto, el servicio al cliente, que es ahorita tema crucial. Es una pequeña maquila. Yo así lo veo en mi cabeza. Mi socio lo ve de diferente manera porque él no trabaja en eso. Entonces, él trabaja en el área de ventas. Él se dedica. Después de meses, años de estarla cajeteando, por así decirlo. Nos dimos cuenta que si hacíamos lo mismo, nuestras ideas chocaban. Entonces, empezamos a diferenciar de que, ok, tú eres bueno en esto, yo soy bueno en esto. Vamos a quedarnos con cada quien, con sus fuertes. Y las debilidades las vamos trabajando para poder fortalecernos entre los dos. Y es lo que nos ha ayudado. Realmente creo que si yo hubiera tenido la oportunidad de hacer todo esto, lo hubiera logrado. Pero lo que no sé es si hubiera llegado tan lejos. Y tan lejos no significa que es el límite, ¿no? O sea, el final de nocturno. Estamos en el tercer escalón, por así decirlo. Nos faltan 100 escalones más. Y cuando pensemos que ya llegamos, va a seguir otro 100. Y de esa manera lo vemos. O sea, todos los días es un trabajo constante. Pero sí, digo, lo primero es inténtenlo. Aprendan. Y cuando no salga, háganlo de una manera distinta. Imagino que tienes, pues, mucho personal, ¿verdad? O sea, me refiero en las diferentes sucursales. ¿Y qué tal te va con el liderazgo, verdad? ¿Qué tal te va? Porque comentas que trabajas en la mañana y en la tarde, en la maquila. Y luego vas a tus negocios. ¿Qué tal es esa parte del liderazgo sobre tu personal? ¿Sobre el ambiente laboral? ¿Cómo lo logran? Porque yo siempre, pues, en la otra sucursal y en esta veo que están bien, ¿no? Entonces, o sea, se ve la gente desde que te atiende. Porque ahí se da cuenta uno cuando, si uno está amargado, si la gente está amargada. Y dices, el patrón no le está dando nada al pobre. Ni tiempo extra le está pagando. ¿A qué me suena? No sé. Ay, amiga, ¿cómo te explico? Que así estamos en muchos lugares. Aquí ahorita estamos en tiempo extra. De hecho, me dio permiso de venir nomás a grabar y ahorita me tengo que regresar otra vez. Qué bueno, amigo. Sí, yo dije, ya trabajo aquí. Ya hacía falta que trabajaras más. Me adiccionó el café, me llevó a esto. El viejo sin poder dormir. El recurso humano. El recurso humano es algo muy difícil y muy noble a la vez. Entonces, nosotros tenemos ahorita actualmente 14 personas en nuestra nómina, por así decirlo. Entre las 13 cursales. Y es algo que, por ejemplo, dentro de las divisiones de responsabilidades, es algo que a mí me toca. Entonces, creo que es algo que sí le hemos invertido mucho, el poder elegir a la persona correcta. Y no siempre nos ha salido. Esa es la verdad. O sea, realmente hemos contratado gente que no ha llegado al punto donde se puede congeniar con los demás muchachos. Y creo que eso es lo más difícil para ellos. O sea, el llegar a un equipo donde ya está formado todo. Nuestros muchachos, puedo decir que tienen un... Su estancia dentro de nocturno es de dos, tres años. O sea, no tenemos mucha gente como en muchas cafeterías. Y no es por tirar a las demás. Simplemente, usualmente los baristas se van cada tres meses. O se están brincando porque están en la escuela, porque están haciendo esto o lo otro. Nosotros no sufrimos de eso. Sufrimos de muchas otras cosas, pero eso todavía no. Creo que es lo más difícil, realmente, el recurso humano. Cada persona tiene una historia. Cada persona tiene prioridades. Tienen diferentes metas, sueños. Y es escucharlos. O sea, realmente creo que ellos son los expertos en lo que hacen. Y sin ellos no pudiéramos llegar hasta acá. Pero el recurso humano es complejo. Es complejo. No puedo decir que es fácil, no puedo decir que es difícil. Es complejo, es diferente. ¿Y te han hecho algún comentario de qué es lo que sienten cuando están trabajando aquí en nocturno? ¿Qué es para ellos trabajar en nocturno? ¿Qué es para ellos trabajar en nocturno? Yo sí, yo sí he platicado con muchos de los muchachos. Y realmente ellos se sienten muy cómodos. Y siempre lo digo. Creo que nuestra mayor virtud como empresa es... Mayor virtud y mayor defecto es que somos muy liberales. O sea, los dejamos ser. Realmente no les damos un manual de paso uno, paso dos, paso tres. Lo van aprendiendo junto con las demás personas. Tampoco los dejamos ser así al aire. Pero ellos se sienten muy libres. Ellos tienen ideas y nos las comunican. No les decimos como... Si tienes una idea, por favor, háblalo con tal persona. O sea, realmente sus ideas sí son escuchadas. Y tratamos de estar siempre en constante comunicación con ellos. Creo que la comunicación es lo principal. Es lo más importante. Aquí, en cualquier tema, problema, estancia, la comunicación es esencial y lo más importante dentro de una organización. O sea, la comunicación, Brandon, no ser tan comunicativo como uno. No, efectiva. Es que nosotros somos... Somos... Comunicamos muchas cosas. Yo soy muy bueno para no hablar. Y para hablar de más cuando se lo merecen. Y para hablar cuando no me lo piden. Y para dar mi opinión cuando nadie me lo... Sí, amigo, ya me he dado cuenta. Oye, este... ¿Algo más que quieres preguntar antes de brincar? Lleva mi pregunta. Ah, yo tengo una pregunta. Pero creo que está ligado un poquito tu pregunta que tienes. O tal vez no. No me importa. Ya te leí la mente. Ya. Ya, hace rato, pues... Es que tiene un tercer ojo él. Yo no le voy a decir dónde. Pero... Ya escribió documento ahorita de que mi adicción me llevó a trabajar aquí. Lo cual, pues, es broma. Pero igual es... Yo trabajaré aquí, la verdad. De hecho, estamos buscando a alguien. No, no eres el perfil, Brandon, pero... No, todos los jueves tengo cita aquí. Lo siento ya. Sí. Ya no les había dicho cuando grabamos. Ya les dijimos. De hecho, estaba firmando su contrato. De hecho, el jueves. Ahorita que me acuerdo que es estúpido. Ahorita comenté que, pues, la adicción me llevó a trabajar aquí. Pero acerca del café. ¿Por qué café? O sea, ¿qué idea traías que querías una cafetería? Igual mencionaste un restaurante, un estacionamiento. Pero ¿por qué una cafetería? ¿Por qué una cafetería? Esa pregunta creo que es la más difícil que me han hecho en esta entrevista. Ok, entonces la soltamos. No, realmente, porque una cafetería se nos hizo sencillo. Dijimos, ok, un restaurante va a ser muy complejo por el tema del personal, de la comida, todo eso. Dijimos, ¿sabes qué? Pues, el café, el café está de moda. En ese momento, hace tres años decíamos que el café está de moda y sigue de moda y seguirá. Es una industria que sigue subiendo, pero se nos hizo fácil. Ya dentro de, dijimos, ¿qué estamos haciendo? Pudimos haber hecho cualquier otra cosa, otro negocio más sencillo. Pero creo que lo que queríamos era un lugar para estar. Un lugar para poder convivir. Un lugar donde yo pudiera ir y trabajar a gusto sin tener que estar, este... Que me estén presionando. Eso es algo que no me gusta de las cafeterías a mí. Que te presionan para... O que despejes el área porque son cafeterías pequeñas y mucha gente se quiere quedar 3-4 horas. Es algo que es una regla dentro de nocturno. Si alguien se quiere quedar todo el día, es bienvenido. Así compré un americano, así compré un postre todo el día. No pasa nada. Y creo que queríamos un lugar donde pudiéramos convivir. Yo siempre he dicho que los negocios se parecen a sus dueños. Y ya que conozcan las otras sucursales, van a empezar a ver cómo... Se parece realmente a cada uno de nosotros, de los dos socios. Una cafetería se nos hizo sencillo de momento. En ese momento, ¿no? En ese instante de la vida donde decidimos hacerlo. Ya después nos dimos cuenta que ningún negocio es fácil. Oye, Manuel. Y después, ¿cómo empezaron así a hacer las pruebas con los cafés? O sea, ¿cómo eligen el menú? ¿Cómo empezaron? Porque yo tengo muchas preguntas porque yo en mi otra vida fui barista. Es lo que tú no sabes. Sí, ahorita vamos a pasar acá atrás. Claro, y voy a hacer lácteos, capuchinos, maquiatos y te voy a volver a envenenar. ¿Cómo dicen? Ay, o sea, tú empiezas a hacerlo, llamas a alguien, ya sabías tú cómo hacerlos. De inicio sabíamos que no íbamos a poder nosotros porque realmente tenemos nuestros trabajos. Teníamos que contratar a alguien que supiera y no nos podíamos arriesgar a contratar a cualquier persona que quisiera aprender. Teníamos que agarrar a alguien con experiencia. Entonces, entre nuestros conocidos se fueron enterando que íbamos a abrir una cafetería y todo. Y les decíamos, oye, si conoces a alguien de tal barra, de tal lugar. Nosotros visitamos probablemente 60, 70 cafés antes de poder abrir para poder ver. Y observamos mucho de que, mira, los muchachos siempre se quedan atrás. O mira, esa barista es buena y la gente lo busca. Porque realmente hay mucha gente que va a los cafés por el barista, no tanto por el café que se sirve ni el producto. Entonces, empezamos a observar, teníamos a nuestros candidatos, los fuimos contactando poco a poco. Y realmente fue un estira y afloje, pero al final del día todo el mundo tiene un precio. Eso siempre lo puedo decir. Y pudimos conseguir un equipo que dio el inicio de nocturno, donde eran tres personas. Tres personas y esas tres personas no nos la acabamos en la inauguración. Fue un infierno. Pero poco a poco se fue pasando la voz. Alguien conocía a un barista que estaba buscando trabajo, así. Y los íbamos reclutando. Nosotros siempre quisimos dar trabajo a gente joven. Gente joven desde 16, 17 años. Te largas de aquí. Gente joven en ese entonces. En un ritual se arregla todo, amiga. Bueno, sí. Con baba de cara. Ay, no. ¿Y luego? Y el equipo se fue formando. Este, fue difícil al inicio porque realmente ese equipo se destruyó en su momento porque no teníamos una estructura. Éramos un negocio que iba iniciando. Había días que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque antes ese era nuestro horario. Vendíamos 200 pesos y pagábamos 800, 900 de nóminas, más todo lo que se vendió, lo que teníamos que recuperar en inventarios. Realmente fueron, fue una época muy difícil. Lo que siempre teníamos en cuenta es que, ¿sabes qué? Abrimos, decidimos abrir en pandemia. Y eso es algo que no cualquiera se atrevió porque era la incertidumbre. Una moneda al aire que duró muchos meses, cedió, sigue dándose. Y sí, Bancomer, muchas gracias por todos los sueños. De veras. De plano, Bancomer. Vamos a darle el comercial, amigo. Bancomer, perdóname la deuda. De paso. Bancomer, ya que estés ahí, Bancomer, tú, tú que me escuchas, tú que me ves, tú que me oyes. Oye, Benji, Gemile, Misha, oye, este, qué curado con eso. Siempre aquí hay que aprovechar los créditos, ¿vea? A todo el mundo, la verdad, sí les da miedo los, no sé si fue crédito lo que te digo. No, de inicio, y ahorita estoy recordando muy bien. De inicio. Hay confianza, ¿no? Cuando conocí a mi socio, pues yo llevaba, yo creo que dos semanas conociéndolo. Y del trabajo me mandaron a Canadá un mes. Justo antes de irme, él me habló y me dijo, Oye, pues ya está el espacio, el terreno, lo que tenemos. Necesitamos iniciarlo ya para poder avanzar, porque necesitábamos construir y todo eso. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya sé que vamos a necesitar dinero. De momento no hay que enchargarnos, no hay que buscar un crédito para no iniciar un negocio con un crédito detrás del banco. Por lo mismo, que estábamos con una moneda al aire por pandemia. Le dije, tengo 3 mil dólares. Es todo lo que voy a tener en los siguientes tres meses. Es lo que he guardado como por el último año. Le entrego 3 mil dólares y le digo, me voy un mes a Canadá. Cuando regrese, le continuamos. Fue también otra apuesta a una persona que yo realmente no conocía. Y que creo que esa decisión de confiar en alguien fue la que nos llevó a donde estamos ahorita. Con 3 mil dólares pudimos abrir nocturno. Ese es un tip. No se necesita la millonada. Realmente solo necesitas empezar. Ya ves, Brandon. Wow. Saca. No, no. Sácatete tú. ¿Otra vez? ¿Me saco para dónde? Pero es impresionante que haya sido, tal vez para algunos es mucho, pero creo que para una inversión de empezar un negocio es muy poco. Sí, sí, sí. Entonces me hace muy impresionante que con esta cantidad hayan logrado hasta 3 sucursales. Sí, digo, seguimos pagándolas. Ahora sí, ya después de esos 3 mil dólares, obviamente entró el banco a ayudarnos, pero no nos arrepentimos. O sea, realmente el negocio está dando y sí seguimos trabajando, pero porque realmente disfrutamos este ritmo de vida de 18 horas diarias trabajando. Yo sé que viene de familia, pero también es el trabajo detrás de. No, Manuel, y ahorita pues aprovechar tu juventud, tu energía también. Se está acabando, se está acabando. Te la estás acabando, ¿no? Pero la verdad es cuando uno tiene pues la energía de hacer las cosas y donde puede uno dormir menos y cansarse más, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo en mi caso, amigo, yo soy una viejecita y a veces si yo ya a las 10 me quiero dormir a las 9 y media, es más si pudiera a las 8 y media estar en mi cama dormida, ya lista con lonche y todo para el día siguiente, sería la mujer más feliz del mundo. Un ritual. Lástima. Lástima. Todo se arregla otra vez con un ritual. Y dentro de tu crecimiento, tú has adquirido maquinaria, ¿no? Diferente tienes, compártenos el proceso que estás haciendo ahorita, que no todas las cafeterías tienen lo que tú tienes. Sí, este, nosotros como mencioné, iniciamos con una sucursal que necesitábamos comprar. Lo principal es una máquina de café, una máquina de café buena. Bien. Este, están las máquinas caseras, las que son de casa y te pueden sacar el expreso, por así decirlo, pero sabe muy diferente un café de una máquina de expreso a una máquina casera. Esa es la diferencia entre el café que alguien se puede hacer en sus casas, aunque sea el mismo tipo de grano, al café que te van a servir en una cafetería de especialidad. Entonces, este, sí, desde la máquina, el molino, esas son las herramientas principales que se necesitan, junto con, se le llama la tetera para calentar el agua, este, si vas a hacer métodos, se necesitan algunos métodos como el sifón, B60, Qemex, adicional, pudieran necesitar las tazas para poder cremar la leche. Entonces, todo este tema de herramienta, es lo principal con lo que sí o sí tienes que iniciar. Ahí no es de que, ah, pues puedo iniciar con esta maquinita y después voy creciendo. A nosotros no nos funcionó. Y no creo que funcionaría una, otra cafetería que abriéramos con una máquina chica. O sea, no es por el tema de flujo, simplemente nos sabe igual el café. Y sí, ahorita ya nos hemos hecho de maquinaria. O sea, tenemos tres sucursales, pero tenemos cinco máquinas y están rotándose por si una falla, porque llega a tener sus fallas. Se tiene que tener un técnico, un técnico que sepa de máquinas. No es alguien que, ah, sí, yo le muevo, yo le pico, porque, pues, esas máquinas son muy costosas. Entonces, necesitas maquinaria en cuanto, la máquina de café, el molino, la tetera, los métodos, las jarras para cremar. Y ya adicionar a todo eso, la refrigeración. Si vas a vender producto frío, este, o el frappé, por ejemplo, tienes que tener tu máquina de hielos o tener hielo para poder guardarlo en un congelador. Y todo eso se va haciendo poco a poco, pero tienes que iniciar con lo básico, que es lo que estoy platicando. Y tienes la tostadora también. Y tenemos la tostadora. Después de abrir Salvatierra y abrir playas, nosotros estábamos comprando, pues, el grano tostado a gente que se dedicaba a tostar el grano. ¿Aquí en Tijuana o lo traías de otra ciudad? No, el grano principalmente viene de tres ciudades, de Chiapas, Veracruz y Puebla. También hay de Nayarit y de otras partes de la República, pero en Tijuana realmente el grano de café no crece. Café mexicano, 100%. Café mexicano, 100%. Entonces, es algo que de momento lo tenemos y esperamos seguir así. No dudo que en algún momento metamos café de Egipto o de otras partes, pero de momento café mexicano 100%. Y nosotros compramos la tostadora para evitar el tener que ir con un proveedor que nos diera el café tostado. Si estábamos ya envueltos en todo esto, dijimos, vámonos un paso atrás. Vendíamos primero café, tu bebida, caliente, fría, te la entregamos. Nos fuimos un paso atrás a la tostadora. Eso implicó logística, maquinaria, movimiento, más personal, personal capacitado, pero personal que ya teníamos realmente. Y fuimos dándole esa nueva sala, esa oportunidad. Y nosotros, entonces ahora nos dedicamos también a la logística detrás de. ¿Qué significa la logística detrás de? Es comprar el grano verde. Para quien no sepa, y créanme que es muy común, el grano de café no es... No es café como lo vemos. No es café como tú lo andas oliendo ahí en las tiendas después de que te metiste 40 perfumes en la nariz. No lo es así. No, el grano de café viene de una cereza. Estoy harta. De una cereza color rojo. Ok. Dentro de esa cereza está un grano de café. El grano de café, cuando se quita la cereza, es de un color blanco, verdoso. Ese proceso nosotros no lo hacemos, pero el grano se seca, se limpia, se deja reposar. Después se pasa a los quintales de café. Ahí es donde agarra el color verde, ya después de que el sol secó el grano. Y esos quintales los mandan al resto de la república, que es lo que nosotros estábamos haciendo, la logística para comprar el grano verde. Y cuando nos llegan, empieza a agarrar el tostado. Entonces el tostado, el café, el café color café que conocemos, viene de una cereza roja. Está muy interesante todo el proceso del grano de café, la verdad. Y yo bien estúpido pensando que el grano de café venía de una copa de Nespresso, Curric y esas cosas. Ay, sí, eres muy capaz de pensar esas cosas. Qué imbécil he sido todo este tiempo, amiga. Cállate, brano. Me arrepiento tanto. No hay árboles de café tampoco. Oíste. Y Farmville me engañó. Brano, sembrando más café. No, dijo Costa Rica, se me va a quedar por un lado, así. Entonces las vacas ahora no existen. No. Estoy muy decepcionada todo esto. Oye, yo tengo algo aquí que el brano siempre me hace carrilla. Se dice, voy a, ¿se tuesta o se tosta el café? El café se tuesta. O el café se tosta. No sé. Dime yo, no sé cómo se dice. Es que yo quiero hablar así. ¿Cuándo has echado carrilla yo acerca de eso? No sé. Ayer o antier pusiste mayúsculas, tuesta, tuesta. Y dije, este me está echando. ¿Se dice mal o se dice bien? Ay, amiga, te están muriando. El café. Digo que soy muy víctima, ahora sí, ahora voy a ser víctima. Pero bueno, volviendo a lo del café. Tú le pones sabor, o sea, tú le pones sabor a la situación. Al café lo combinas con, escuchado, no sé, a lo mejor yo estoy preguntando porque no sé. Que lo combinan a veces con ciertas frutas o alguna esencia para que, pues, tome diferentes sabores, colores, olores. Y no soy experto dentro del café. Soy experto dentro del negocio, dentro de cómo armar la cafetería. Ay, pero platícame poquito. Pero, si se sabe los básicos, el café viene de cierta altura y de cierta estado de la república. Depende del estado. Si viene de Chiapas, es un sabor más chocolatoso una vez tostado. ¿Por qué? Porque eso es lo que la tierra de Chiapas levanta los sabores. En Nayarit es un poco más ácido, entonces el café es más fuerte para ciertas personas. Hay, en muchas cafeterías dan mezclas, entonces combinan un Puebla con un Nayarit y dan 80% Puebla, 20% Nayarit. Y eso da otro tipo de variedad. Entonces los varietales de café, que así se le llama, realmente, pues, cambian, depende de la zona y de la altura a la que se cosechó la cereza, la semilla de café. O sea, se puede decir que el grano de café es como una persona de Tijuana, que ya es una mezcla de todos los estados. Sí, amigo, y a ti iba a aventar tus porcentajes entre Tijuana y Chihuahua, pero me contuve tantito. Gracias, qué linda. De nada. Sin alor y sonora. Si no, yo no quiero hablar ahorita de quesos menonita, pero bueno. A ti, tú, que se te dan bien los quesos, amigo. Sí. Estoy bien interesada en toda la plática porque a mí, aparte que me gusta tomar café, este, pues, les comenté, en un tiempo de mi vida fui varista. Y sí aprendí bien, Manuel, ¿eh? No, no, se están contratando, así morando. Pero, este. Ya tenemos a la persona. Pero la, pero la parte de hacer el tostado, de cómo lo trae, lo traes, el café. Güey, todo mal. Sí. Todo ese café. Quita eso. ¿Cómo lo traes? No puedo. Les va a poner en los cortos, va a estar muchísimo. Por favor, tómanle. No hace falta. Brando, ¿cómo traes el café? ¿Ese te va a acabar? ¿O no? Este, yo lo traigo, pues, de aquí, de la barra, este, ¿cómo te explico? No, se me hace bien interesante lo que estamos platicando porque realmente, a mí, te digo, me gusta el café. En un tiempo tuve un trabajo de varista y lo disfruté bastante. No disfruté, estarme levantando tan temprano, pero lo disfruté, o sea, el hacer. Y me gusta mucho. Bueno, inclusive aquí esta persona se burla de mí porque le he pedido mucho a Santa que me traiga mi máquina de expreso y solamente que pasan tres, cuatro años y no llega, amigo. Y ni llegará, dice él que no llegará. No, no va a llegar. Pero cuando llegue y no lo invite. La practicante va a tomar, va a tomar nota. Pues, espero yo que tome nota. Pero la parte, lo que se me hace muy interesante es la parte que tú desarrollas tu tostado, este, y no en todas partes lo hacen, ¿no? Sí, realmente, sí hay muchas cafeterías a nivel Tijuana, a nivel Baja California. Te puedo decir que en Tijuana solamente hay, hay más de 180 cafeterías de diferentes marcas. Dentro de esas 180 diferentes opciones de cafetería, solamente alrededor del 10% tuesta su propio café. Y como Tijuana se está haciendo como la cúspide de toda la industria del café, está empezando cuando se va, porque hay competencias nacionales de café a nivel, este, México. Y Tijuana últimamente ha sido renombrado, ha ganado, inclusive, este, medallas y todo de reconocimiento por lo mismo, por el tema de cafetería. Muy seguramente lo vemos ahí en los próximos años, muy seguramente. Quería preguntarte, tú manejas producto, ¿no? O sea, producto en cuestión de que aparte sacas tu propia marca y tu propia, pues, bolsa y con granos de café. Este, este, en este aspecto, aquí lo mueles, la gente te lo pide en solo grano, o cómo, cómo está esa situación. Y ahorita queremos ver, este, lo que ofrece Nocturno. Sí, nosotros tenemos, pues, aparte del producto de la barra tradicional de café, que es, como mencionábamos, el cappuccino, el latte, el latte corto, todo ese tipo de bebidas que todas las barras de especialidad manejan. Tenemos también, para la gente que le gusta ir a un café y no toma cafeína, ¿de qué estamos hablando? De té, tizana, el matcha. Nice. El matcha se ha hecho muy popular últimamente. El matcha es un té verde proveniente de Japón. Es relajante y no tiene cafeína, pero tiene teína, entonces la teína también te eleva ciertas partes de tu cuerpo que hacen que estés más activo. Entonces, este, muy recomendado. Dentro del café nosotros manejamos, depende de la sucursal, pero realmente manejamos barra tradicional, bebidas sin cafeína, bebidas refrescantes, frías, calientes. También tenemos comida, comida desde chilaquiles en playas hasta una smash burger en Salvatierra. También tenemos, por ejemplo, postres de diferentes proveedores. Estos de ellos, amigo, ¿eh? Sí. Ah, tenemos un grilled cheese, un grilled cheese que la verdad también, grilled cheese de tres quesos con tocino y muy recomendado. Aparte de eso, también tenemos bolsas de café para la gente que está en casa trabajando home office o que se van a ir de la ciudad y se quieren llevar su propio café. Se los podemos moler, se los podemos entregar en grano en las bolsas que tenemos a disposición y postres, postres de diferentes marcas. Hemos dado mucho apoyo a marcas locales de personas que nos han contactado por medio de redes sociales que quieren vender sus productos y nosotros les ayudamos como un punto de venta para poder revender dichos productos. Entonces, desde Madeleine's hasta roles de canela, repostería, galletas, brownies, de todo un poco. Va cambiando, depende de la sucursal y depende de los días. Qué bien, le das oportunidad a otros negocios también por medio del tuyo de promocionarse, ¿no? Y, por ejemplo, si yo quiero venir por mi bolsa de café, porque yo hago café, sí, sí, lo hago en cafetera. El otro día salió en el video y me regañaste y le cortaste porque hacía mucho pinche ruido en mi cafetera. Eso no era una cafetera, era un cohete que iba a despegarme así en la napa. Güey, era de esos camiones viejos que van así, pam, pam, hazte de cuenta de ella. Se escuchaba un carro. Sí, pero si yo quiero venir a comprar, sí puedo, ¿no? O sea, y aquí escojo mi café, lo muelen y... Claro, depende de la variedad que tengamos, ya sea que tengamos un Puebla, un Chiapas en Tolva, así se le llama al molino, a esa canastita que ven del lado izquierdo o derecho, depende cómo vaya a voltearse el video. Este, depende del origen que tengamos, es lo que podemos ofrecer, entonces tú puedes llegar y preguntar qué origen tienen y te lo podemos dar en bolsas de 300 gramos, 500 o un kilo, depende de la cantidad va a ser el precio. Y tú puedes pedirlo molido para cafetera, para la... Ok, yo para las... Para curie también. También, depende de para qué sea utilizado, si es para prensa francesa, cafetera o las curie, es diferente tipo de molienda, se le dice. Entonces el grano tiene que molerse, ya sea más grueso, ya sea más delgado, para que pueda filtrarse el agua y poder sacar el espresso. Sí, ya me ha pasado que está molido para otra cosa y que veo y parece té el café y por eso, sí, muy cierto eso. Pues qué bueno saberlo porque pues yo sí lo tomo, entonces normalmente andamos comprando, perdón, ¿verdad? Pero muchas cosas muy comerciales que ni saben en los supers, la verdad, y caras, entonces yo creo que es mejor opción, ¿verdad? Yo creo que... Vení por un producto así como el que tiene Manuel aquí. Sí, y es importante que vayas a lugares donde en realidad tienen la especialidad y conocen de su producto, porque igual y así me ha tocado ver en Estados Unidos, Bones, que tú puedes agarrar tu grano, lo mueles y ya te vas. Pero o sea, en realidad, ¿cómo sabes si tú no eres experto y no tienes idea? Porque sabemos que hay gente que es adicta al café, no todos, bueno, no tan adicto como para saber a qué... Pero hay gente que no tiene idea y dicen, pues sí me gusta tomar café, pero me da flojera hacerlo. Entonces, para ese tipo de gente, yo creo que es importante que vengan a una cafetería y vengan a nocturno. Vengan. A una de las tres sucursales, para que, digo, prueben, lleven y también compren una bolsa. Gracias a la edición, aquí aparecieron los cafés. Te voy a dar uno, Brandon, no te lo estoy regalando, ¿eh? Este dice Fearless Owl. Es nuestra marca. Nosotros, aparte de nocturno ser la cafetería, ya sea una de las tres sucursales, tenemos nuestra marca que es Nocturno Coffee Roasters, es la tostadora. Ok. Entonces, nosotros manejamos dos marcas y ahorita les voy a platicar de una tercera que traemos también en mente. Pero la primera marca es el servicio al cliente mediante las bebidas que nosotros entregamos en las sucursales. Entonces, la segunda marca es la tostadora, Nocturno Coffee Roasters. Y sí, dentro de estas bolsas de café, son de 300 gramos, son sellables, entonces uno puede abrir. Inclusive tiene ahí para poder oler y todo. Tiene respiración. Como tu amigo. Tiene que respirar. Y tal vez es una pregunta difícil, pero ¿sí te gusta el café? Es una pregunta difícil. El café, sí, sí me gusta. La verdad es que hace tres años abrimos, pero mi primer taza de café, bueno, mi primer café fue hace cuatro años. Literalmente. Hace cuatro años, en una marca muy conocida, de una sirenita verde. De sin bandera, claro. Sí, hace cuatro años probé mi primer café. Era un latte natural. Y creo que nunca me he vuelto a sentir así de intenso, ansioso. ¿A poco te peces? Porque mi cuerpo no conocía. Te tronó la tacha con el café. Me tronó la tacha porque mi cuerpo no conocía lo que era la cafeína. Y realmente cuando lo consumí, para empeorarle todavía no había comido ni nada. Entonces es como cuando tomas y que no comiste nada, te cae peor. No, y te puedo platicar de muchas cosas. Ay, no. De esas muchas ya lo sabes. Pero sí, hace cuatro años probé mi primer vasito de café. Me sentí muy mal por tres horas. Sentía que me iba a morir. O sea, estaba así de que sudando, pero sudando seco. Estaba entre cruda. Y después de ya sentir todo eso, dije, ok, vamos a dosificar. Vamos a intentar algo diferente, algo más light. Me regresé al frappé, ¿no? Me regresé a los básicos. Y poco a poco el cuerpo se fue acostumbrando. Ahorita realmente ya 10, 11 de la noche me puedo tomar un café. Y no pasa absolutamente nada porque ya. Oye. El cuerpo ya lo similó. Ya fuera de cura hay gente que se toma su taza de café a las 8 de la noche y se duerme. Hay gente que se toma 6 tazas de café al día. Y eso es algo muy normal, muy natural. Yo no puedo, yo tomo, ahorita vamos a hablar de lo que nosotros tomamos de café. ¿Qué te parece? Yo tomo una vez, una, ¿qué te parece el café? Yo tomo una vez al día, en las mañanas nada más. Y sería una ración de una buena taza, ¿no? Una taza. Tampoco un tazón. Tú, Brando, platícanos. ¿Cómo, cómo te gusta el café? ¿Eh? ¿Qué tal te va con el café? Envaso, termo, taza, en lo que sea me gusta. En garrafa. Ay, es mejor cuando ya te compras la garrafa esa que viene como para unas 25 tazas. No, pero es un papote y ya te lo chingas. Ese para un grupo de diez, Brando, ¿no? Deberías de tomarte dos horas, eso es normal. Es individual para mí. Y sí, ya sabemos por qué, si necesitas despertar. No, es que yo sí soy muy, muy, muy adicto. Y, o sea, yo empecé muy, también. Menos mal no te encontraron tirado en el canal del río sin ropa, porque si no. Ay, ya son otros baños, o sea. No, pero hay gente que se pone bien intensa y puede terminar ahí, tú no sabes. Pues que te chingaste un carajillo. Con un Red Bull. Oye, y no manejas. Ay, sí, hablando de alcohol. A nosotros que no sé, tonta el alcohol. ¿No manejas bebidas alcohólicas aún o sí ya? Aún no. Y realmente ahorita no está dentro de los planes. Dentro de los planes de los siguientes seis meses a un año. Es un negocio completamente diferente. Y realmente primero tenemos que estructurar el del café. El estandarizar, que es de las cosas más difíciles dentro de una empresa. Entonces, no, ahorita de momento el alcohol es, ese ya es para fin de semana. Así que te cae más eléctrico. Fuera de nocturno. Ay, no importa, yo me, ¿qué me importa? Yo me llevo de aquí mi iced coffee y voy y le echo un licor 43 a mi casa. Aquí compro un seis cerca y me lo meto aquí en el programa. Gracias. Un astronauta, ¿no? Empinándose una botella de Smirno. Sí, ¿por qué no? Si tú te empinas una de veinticinco personas del café, ¿por qué yo no? Personas, qué bueno que dijeron. Es que dijo, anotaste, ¿verdad? Se empinó. ¿Qué oíste café y no? Se empinó una de veinticinco. Se empinó una de veinticinco. Se empinó una de veinticinco personas, ¿para qué? ¿Por qué veinticinco, hermano? Todo mal, güey. ¿Por qué? Maldita puta. Y yo veinte. Amiga, yo tuve un reto para este año y voy tarde. Date, ya está. Te recuerdo que ya estamos en septiembre mediados casi. No veo para cuándo. Sí, ya es octubre. Perdón, sí, en octubre. En octubre. En vivo, recuerden. Discúlpame. Y bueno, ahorita nos estuviste hablando un poquito de los productos que manejan aquí, pero ¿qué es lo que usualmente pide más la gente? ¿Piden cosas raras? ¿Alguna vez han bautizado una bebida? ¿O si son muy fans de consumir lo que tú vendes de tu marca? Creo que de las cosas más peculiar que nos han pedido es literalmente la gente llegando y pidiendo frappé de diferentes sabores. Unicornio. Ay, güey, no. No tan... Serías muy capaz. No tan extremo, pero llegaban con su magnum y querían que les hiciéramos un frappé de magnum. O a veces le cambiaban de la paleta magnum. De la paleta, Brando, por favor. Bueno, entonces sí, nos han traído sus productos y quieren que hagamos algo con eso, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que más se pide? Depende de las cursetas. Si es, por ejemplo, en Salvatierra, donde inició todo, allá los frappés se mueven mucho. Es algo que se vende mucho por la zona y porque hay escuelas cerca, entonces los muchachos jóvenes van y consumen los frappés. Entonces, poco a poco la gente ha ido cambiando su estilo porque en Salvatierra, si antes se vendían puros frappés, ahorita ya la gente se brinca a latte, a latte corto, a un cappuccino porque fueron intentando y les agradó. Obviamente la gente, no todos son para americanos. La verdad, eso no cualquiera. Pero si nos vamos, por ejemplo, a playas, allá cambia la cosa. Allá el latte de naranja es una de las bebidas más vendidas. Esa es bautizada 100% nocturno. Hicimos pruebas, muchísimas pruebas para poder llegar a la receta con la que tenemos ahorita. Si nos cambiamos la historia, que ahorita llevamos un mes, por ejemplo, nosotros... ¿Qué es esta sucursal en la que estamos? Esta sucursal, el matcha, la banda, es algo que se mueve mucho también. Pero depende de la sucursal, como todos son mercados distintos y en zonas diferentes de Tijuana, va a ser diferente lo que se vaya a mover. Y en las zonas donde hay, donde está Salvatierra y playas que hay comida, el grilled cheese y la smash burger son nuestros platillos más vendidos. El postre que recomiendas o el que más te gusta a ti, de todos los que... Realmente yo sí soy mucho de postres, soy muy quisquilloso con los postres. Pido cierta calidad, muy alta. Las galletas de chía con zarzamora, buenísimas. La proveedora ha estado con nosotros desde que iniciamos nocturno. También los roles de canela. Esos roles de canela están buenísimos y la gente muchas veces llega nada más por roles de canela, literal. O llega por 5 o 6 roles de canela y se va. O sea, fuera los roles de canela pudiera ser el tema de reposterías. Ahorita estamos comprando también lo que son croissants, nudo de guayaba, diferentes... Estamos tratando de variarle, realmente. Pero creo que va a depender de la persona y del gusto de cada quien. Si le gusta el pan, si le gusta una galleta para llevar, un brownie. O si quieren algo helado, por ejemplo, en nuestra sucursal aquí en Astoria, manejamos gelato. ¿A poco? El gelato se lo compramos a una marca, amigos nuestros. Delato es la marca. Y ese gelato es un gelato artesanal, 100%. Se lo recomiendo. Y eso muchas veces la gente lo quiere pedir como afogato. Ajá. Entonces, como tipo afogato de pistache. Y ahí lo adornamos y todo para que quede bien. Pronto vamos a lanzar un producto que va a ser específicamente para afogato y para llevar. Se le va a llamar un traveler, por así decirlo. Manuel, ¿y dentro de tus servicios tienes algún servicio como para, por ejemplo, no sé, ¿no? Yo voy a hacer un desayuno en un lugar y yo quisiera que tu bar, o sea, el coffee bar nocturno atendiera el evento. ¿Tú tienes algo así o...? Amiga, vete a Sunburns. Amiga, amiga, amiga. Amiga. Yo voy a pagar y yo no sé. Déjame. Sí, amiga, pero luego es exigente con tus chelaquiles, los molletes. Me estoy conocido cada carro que pasa. Pero eso no más para hacerlo, ¿no? Sí. Pero eso y se va. No llores, Brando, todo está bien. Es que ya no. Ya le dio calor la luz. ¿Qué estamos diciendo? Se me fue la onda porque me borró las ideas con su luz de Men in Black. De Men in Black. Realmente el servicio de café para eventos es algo que es nuestro siguiente paso. Ok. Hemos visto oportunidad en esa área porque mucha gente tiene bodas en valle o algún baby shower, una despedida y quieren ir en el servicio de café. Inclusive están en graduaciones de muchachos de preparatoria o de universidad. Después de la pisteada y de todo, llevarse un café y todo eso. O sea, es como algo que está entrando dentro de más industrias. Y sí, sí es algo que queremos centrar. En cuanto, esperemos que este mismo año podamos tener algo. Ya lo hemos estudiado. Ya sabemos qué es lo que la gente está buscando y para todo el mercado, literalmente. Pero queremos nosotros poder ofrecer un servicio de calidad. No queremos llegar con cualquier barrita y armarla y todo. O sea, queremos llegar con algo presentable porque queremos estar en eventos. Queremos estar, tal vez, irnos moviendo de zonas, un fin de semana estar en cacho y hacer un pop-up event con otra marca y poder presentarlo. Pero sí, el servicio de eventos. Ahorita, de inicio, si alguien quiere como para un evento más privado, tenemos alba tierra y playas y podemos cerrar una zona como... Si tiene una despedida, un baby shower o algún evento especial, podemos dedicarle ciertas horas a ese evento. Dentro de esas sucursales son las que tienen asientos. O sea, realmente que te puedes sentar y convivir ahí para... Y sí, o sea, realmente creo que podemos ofrecer eso de momento, pero sí vamos por los servicios. Pues muy buen tip para las personas que nos... O sea, aquí estamos viendo iluminatis. Para las personas... Ya no más fotos, gracias. Sí, ya estamos a ver si somos tan famosos que no aguantamos a la gente. De verdad, que uno voltea y siempre hay gente pegada en la ventana viéndonos. De verdad. Y bueno, Manuel, pues ya nos platicaste de lo que es el proyecto nocturno. La verdad, muy interesante y es admirable también cómo han podido crecer, cómo han podido hacer diferentes procesos dentro de lo común, cómo lo explicaste, lo que es lo comercial, el estar vendiendo, pero van un paso todavía más atrás, que es el tostado. Es algo muy interesante de mencionar. Y también comentó ese 10% que no más... 10% de las cafeterías de aquí de Tijuana hacen el proceso que él hace. Entonces, es algo súper interesante. Y como emprendedor, pues admirable, admirable de siempre buscar cómo ser diferente, cómo posicionarte entre todos, hacer la diferencia y que se te conozca por tu marca y que ya tú identifiques a Nocturno Coffee Bar como que, ah, ok, son los que están en playa, son los que están acá en Salvatierra y son los que están acá en Astoria. Y realmente ese fue el objetivo de entrar en esta zona. Nosotros habíamos estado en la zona, digamos, noroeste de Tijuana, en el área de playas y Salvatierra, que están muy pegados a la costa. Ahorita nos movemos ya aquí al nuevo centro de la ciudad, que es por el boulevard. Y sí, o sea, queremos darnos a conocer a mercados donde realmente está la competencia. ¿Por qué lo digo como competencia? Nosotros en Salvatierra fuimos, podemos decir que pioneros en el café de especialidad. No había más barras de especialidad cuando nosotros abrimos. En los últimos tres años han abierto dos más dentro de la zona. Y eso lo único que nos ha empujado es a poder mejorar, porque siempre hay oportunidad para la mejora. En playas sí fuimos a un lugar donde había 47 opciones de café. Literalmente son 47 los cafés que están abiertos en playas. Y en esta zona, pues, aquí están los más fuertes, aquí están los más conocidos. Están marcas grandes, marcas 100% tijuanenses. Y marcas que nos han inspirado realmente a hacer lo que somos, porque hemos visto cosas que nos gusta de cada una e irlas adoptando. Desde menú de bebidas, comida, el servicio al cliente, la distribución de la barra. Todo sí ha salido de nuestras ideas, pero son ideas que hemos vivido. Ok. Y una pregunta. Hay mucha gente que de repente le puede dar flojera, porque dicen, ay, no hay estacionamiento, no hay nunca el lugar, siempre está lleno. Si está lleno es porque está muy bueno el lugar. Entonces, si no hay estacionamiento, aquí estoy viendo que hay un chorro al lugar. Entonces, no hay ningún problema por esa parte. Pero si los sucursales, ¿cómo están? Para animar a la gente. Cambia la cosa. Cambia la cosa en cada sucursal. Sí, vamos ahorita terminando. La de playas, esta me gustó mucho y la de playas, que es la otra que conozco. Es diferente también. Sí, pero en playas también tenemos estacionamiento, pero está más reducido porque hay más locales dentro de... Aquí, pues, estamos dentro de un mercado. El mercado arriba tiene un edificio departamental. Bueno, no departamental, ¿no? Sino que hay departamentos dentro de esta. Residencial. Estamos en un Bons. Bienvenidos al departamento de Astoria. Quisiera, alguien para ti es el nuevo RAL. Food for Less. En cada zona es diferente. En playas sí hay estacionamiento, pero realmente es limitado por las tardes. Cuando están los demás locales abiertos. Nosotros estamos abiertos todos los días del año, a excepción de Navidad, que es el 25, y Año Nuevo. Esos son los únicos días que cerramos del año. Y abrimos de 8 de la mañana a 10 de la noche todas las sucursales. Es algo que sí quisimos como estandarizar, tener, para no tener a la gente confundida y estar preguntando horarios de que, oye, ¿a qué hora abres aquí y a qué hora abres allá? Suele pasar. Al final del día sí hay horas muertas, pero queremos tener esa opción para que el público pueda ir entre 8 de la mañana y 10 de la noche, cualquier día del año. ¿Y alguna vez han pensado en el concepto de drive-thru? Alguna vez, creo que siempre lo hemos pensado. Realmente es un concepto que... No me quiero bajar de mi carro, yo solo vengo porque... Sí, es porque está muy bueno, pero qué perra huevo. Sí, mucha gente es lo que pide. Lamentablemente aquí en Tijuana los espacios son muy reducidos y cuando salen espacios de ese estilo, o sea, de ese estilo me refiero a la infraestructura del lugar, que tenga espacios suficientes para poder dar y todo eso. Eso no nada más es tema de espacios, también es tema de permisos. Y no nada más permisos, pagar y listo, es permisos de la comunidad que está detrás de. Porque hay cafeterías que hacen toda su estructura, ponen el drive-thru y los vecinos se ponen en huelga, no quieren un drive-thru porque es mucho flujo de vehículos y se cierra el proyecto. Todo porque no pudimos convencer a los vecinos. Entonces no es nada más el tema estructural, es también el tema de permisos a gobierno y permisos a la zona, a la comunidad a la que estás entrando, porque literalmente estás adoptando un área de la comunidad a la que estás llegando. Y tienes que respetar las reglas, al final del día en todas partes hay reglas, pero sí, el tema del drive-thru es algo que queremos. No sabemos si nos va a llegar una oportunidad así de la nada y la tengamos que tomar, pero estamos abiertos. Realmente si alguien tiene algún espacio, algún local que guste donar, no donar, pero podemos ser una sociedad. Ofertar, ofertar para revisar. Sí, podemos ser una sociedad porque realmente sí estamos buscando ese servicio. ¿Qué eventos vienen? ¿Tienen pensado? Estuvieron anteriormente cuando abrieron esta sucursal con algunas promociones y estuvieron con eventos de apertura, ¿no? ¿Qué viene para ustedes en las próximas? ¿Alguna merch que estén vendiendo? ¿Algo que estén promocionando? Aquí vamos a promocionar todos los negocios. Sí, realmente ahorita el nocturno está pasando por una etapa donde estamos dándonos a conocer en esta nueva zona y hace unas semanas que hicimos nuestra inauguración oficial, tuvimos todos los lates al 2x1, tuvimos mucha influencia de gente y es lo que estábamos buscando, que la gente nos conociera, que se diera la oportunidad, que probara el producto para que supiera que hay más fuera de la sirenita verde. Y esto nos ayudó mucho. No puedo finalizar, me van a quitar mi embarcilla. Ahorita el servicio al cliente es de lo principal. Tenemos próximamente, o sea, en menos de un mes, probablemente ya cuando salga este programa en vivo, ya vaya a estar, pero tenemos la merch, o sea, la merch, ¿qué significa? Es camisas con el logo de nocturno para poder dar promoción a la marca como tal. Esta es la marca que queremos sacar como de merch y va a ser desde camisas. Ahorita va a ser camisetas normales. Yo quiero una. Camisetas, polos, próximamente van a ser gorras, también van a ser tote bags y para la temporada de invierno vamos a mandar a hacer sudaderas, gorras, o sea, diferentes cosas que podamos ofrecer. Y dentro de lo mismo de servicio al cliente va a ser el tema del programa de lealtad. Estamos con una empresa ya a punto de lanzar este programa y esta es una premicia. Vamos a poder dar una tarjeta de regalo. Una tarjeta de regalo que tú vas a poder venir aquí a la sucursal y si Jamie le quieres regalar a Brandon una tarjeta de regalo para que Brandon pueda consumir en algo diferente que la sirinita verde, vas a poder llegar, comprar tu tarjeta de regalo y entregársela a Brandon físicamente, así como en Target, así como en marcas de Estados Unidos que lo compras y sí lo puedes regalar. Y adicional, ese programa de lealtad vas a poder inscribirte, si así lo prefieres, para poder hacerte bonificación del 5% de todas tus compras. Entonces, si uno viene a nocturno y empieza a consumir, se le van a acumular puntos. Esos puntos van a ser redimidos por medio de las transacciones que haces y poder agarrar desde bolsas de café hasta merch. También vas a poder comprar merch con esos puntos que se generen. O tus bebidas, tal vez ya después de ciertos americanos, ciertos lattes y todo, vas a poder comprar algo gratis realmente por el tema de lealtad. Y también se viene el tema del servicio en eventos. Esas son las tres cosas principales de los siguientes seis meses. Se tiene una planeación dentro de, y esa planeación muchas veces cambia, pero sí, hay muchos proyectos abiertos. De momento, esos son los que les tengo permitido compartir. Muy bien, y gracias por compartir, porque a final de cuentas es lo que vas a hacer y son sus ideas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la primicia también que diste aquí. Y pues yo quiero invitar a todas las personas de aquí de Tijuana y las que vayan a visitar a Tijuana a visitar las sucursales de Nocturno Coffee Bar. De verdad, recomendadísimo. El café está muy bueno. Inclusive, nosotros lo hemos probado, este, el molido aparte, aparte de las bebidas que hacen, y es muy, muy buen café, la verdad. El sabor es excelente. A mí me gusta mucho. Y yo sí lo recomiendo. Invito a todos a que vengan. Los voy a invitar menos... Bueno, a ti sí te voy a invitar. Ya sé de aquí, amiga. Ya se los puedes aquí. Sí, pero de luego. Ya te vas a sirviendo. Sin ti yo no puedo ser, ¿verdad? Ser tan mala persona. No puedes, amiga. Ser tan mala persona. Gracias aquí a nuestro compañero que nos permitió grabar en sus instalaciones. Así es. Y también que nos compartiste tu historia de cómo empezó Nocturno. También, pues, todo lo que están haciendo actualmente y también, pues, compartir prácticamente para nuestra audiencia un poco de tu tiempo para, pues, animarlos también a que vengan aquí a Nocturno, prueben, consuman. Y también vean que no todo es lo típico que ya conocemos aquí en Tijuana. O sea, sabemos que hay mucha cafetería que se llega a repetir, pero este sí tiene por lo menos un sabor único. Ah, digo, a lo que yo estoy probando ahorita, sí me gustó. Yo sí regresaría. Algo que le quieras decir a nuestro público conocedor. Invítalos, invítalos a tus cafeterías. Sí, los esperamos en cualquiera de sus tres sucursales. Nocturno abierto de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Siempre va a estar ahí una persona para poderlos atender y brindarles el mejor servicio y una buena taza de café. Y síganos en nuestras redes sociales. También ya en Instagram, súmanse a la secta, a nuestra secta de más de 10.000 seguidores ya en Instagram. Es un logro que hemos tenido en los últimos años. Bien. Y queremos seguir creciendo. Queremos crecer y aprender de lo que se debe y no se debe hacer. Mi recomendación también para las personas que les interesa emprender es inician. Eso es lo más difícil de emprender, el empezar. Porque ya una vez en el movimiento se van dando las cosas. Y lo que no se dé va a haber una manera de poder resolverlo. Entonces no se den por vencidos e inténtalo. O sea, realmente si tienen una idea y tienen algún sueño, hay más tiempo que vida, pero inténtalo. Se los recomiendo. Sí. Gracias. Oye, me estoy sintiendo muy culpable porque aquí atrás me acabo de dar cuenta que estaba haciendo una bebida y de la manera más silenciosa posible. Y luego ya me quedé bien y yo, ay, güey, es nuestra culpa que estás esforzándose por no hacer ruido. Saben que te pones como te pones, amigo, por eso. Yo también te tengo miedo. También te pones de la hoja. Es una persona que tiene de un balcón. Oye, yo estoy aquí y no le tomo. Pues la verdad, la plática estuvo muy amena. Disfruté mucho esta entrevista y pues también quiero expresar que me da mucho gusto poder compartir con Brando esta oportunidad de estar aquí en Nocturno y vamos a seguirlo visitando. Claro que sí. A Brando no a Nocturno. Sí, ¿no? Ay, no, yo no quiero en mi casa. Brando se fue desde duro, Brando, para que veas, ¿eh? Sí. Y pues no me queda más, más que dar por terminada este programa. Fíjate qué mal estoy hablando. Y todavía dice que no va a terapia de lenguaje y me está criticando a mí. Gracias. Es el doble shot que pidió. ¿Nos puede repetir tu red social? Nocturno.cafetería en Instagram. Así nos pueden encontrar. Y también en Facebook. Nocturno.cafetería en Google de igual manera. ¿No tienen TikTok? TikTok tenemos, sí. Ahí subimos los reels de café y todo, sí. Tenemos TikTok, Nocturno.cafetería. Y bueno, en esta ocasión yo les voy a recordar nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Dificultades Podcast. Y en Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, se llama X ahora. X ahora. ¿Qué dices ahora? Te estoy mandando un X. X. Te estoy mandando un X. No, no me mandan nada. Te lo van a mandar a ver que se te quite. Bueno, en tiempos desaquí, atalos. Bueno, estamos en X como Dificultades P porque no cabía la palabra podcast. Y también estamos en YouTube, youtube.com, diagonal dificultades técnicas. Es el único que tiene técnicas en su URL. Y muchas plataformas de audio como Spotify, Apple, Google, iHeart, Amazon. En diferentes plataformas de audio donde nos pueden escuchar. Pero también recuerden que los videos a veces son muy divertidos. Nos pueden ver a nosotros con estas caras que no han visto como en dos, tres meses. No me acuerdo. Caras y sonrisas, caras y sonrisas. Y también pueden conocer a nuestro invitado. Manuel Garnica. Así es. Nocturno Coffee Bar. No lo olviden. Sí. ¿Algo más que quieran aportar antes de cerrar el programa? No, yo quiero que aportes este, pues lo que tenemos que pagar aquí porque no venimos gratis, ¿eh? Amiga, yo voy a trabajar para pagar. Como siempre, a ver, ponte, saca tu bracito, ahí te va la cuna. Ay, si quieres saca tu braciero. Interrumpimos la programación, nos vemos la próxima. ¿Qué es eso de bracier? ¿Qué es eso que quisieras? Empezamos a su programación habitual. Ay, no me extrañabas. ¡Es breve! ¡Ay!